Muchas de las leyendas que hemos visto en este canal, logran hazañas en estadios o pistas, compitiendo contra rivales humanos. Pero el atleta de hoy, ha logrado todo luchando contra la naturaleza, contra las montañas, o más bien encima de ellas. Kilian Jornet ha domado como nadie, las subidas más temibles del mundo. El catalán no es un escalador común y corriente. Este crack nació el 27 de octubre de 1987 y es imposible que su vida no estuviera ligada a las alturas, ya que su padre Eduard es guía de montaña y guarda del refugio Cap de Rec, y su madre Nuria es profesora de deportes de montaña en el Centro de Tecnificación de Esquí de Cataluña. Por lo tanto, su destino parecía estar bien definido. Aún así, lo que Kilian ha logrado, ha superado incluso lo que podía preverse cuando era un niño. Esquiador, corredor, alpinosa, esquiador extremo… Pareciera que todo aquello que se pueda competir en una altura montañosa, es terreno cómodo para Jornet. Sus múltiples gestas, como las más increíbles en el Everest, rellenan el espectacular currículum del The Sabadell, cuya historia de vida es una inspiración para cualquiera. Una leyenda incansable que se propuso, sin duda, los retos más altos del mundo. ¿Pero quieres saber por qué? ¿Cuáles han sido sus mayores hazañas? ¿Cuántos campeonatos tiene? Pues quédate conmigo en este vídeo hasta el final para saberlo todo. No te arrepentirás. Y si te gusta el deporte, claro, ayúdame con un me gusta, suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Como te contaba, Kilian Jornet prácticamente nació sobre los Pirineos de la Cerdaña Catalana. A sus 18 meses, Jornet ya había estado en recorridos de hasta tres horas por la zona de Bagà. Con su mochila y sus cosas en la espalda, el bebé prodigio no tenía problemas en caminar ocho horas con sus padres. Piensa que a los tres años alcanzó la cima del Toub de Molière, su primer monte de más de 3.000 metros, y dos años después, llegó a la cima del Aneto, la más alta de los Pirineos. Por si fuera poco, su madre recuerda que, al bajar, Kilian llegó a casa y se puso a andar en bicicleta. Tela, ¿eh? Un año más adelante, logró su primer 4.000, el Bredorn. No había forma de parar al niño, y cuando cumplió los 10 años, recorrió los Pirineos de punta a punta. Sí, sí, son 800 kilómetros entre el Cantábrico y el Mediterráneo, un recorrido que haría de nuevo años después, pero tardando solo ocho días. Está claro que Jornet estaba profundamente conectado con estas actividades. El aire libre, las montañas, las escaladas, la libertad, los descensos… Todo estaba en su ADN. Y es por eso, que a los 13 años, ingresó en el Centro de Tecnificación de Esquí y montaña. Y terminando el bachillerato, se fue a Font-Romeu, en el Pirineo francés, para estudiar y entrenar al mismo tiempo. Kilian empezó a trabajar con Jordi Canals, quien fue partícipe de la primera expedición catalana al Everest en 1985. Y así es como empezó a desarrollar mejor su técnica y también su físico, para competir en las distintas disciplinas que quería. En 1999, empezó como esquiador profesional de travesía, pero desde 2004, es considerado deportista de alto nivel en montaña y escalada por el Consejo Superior de Deportes. Año tras año, se hizo más y más común verle ganando títulos, rompiendo marcas y conquistando nuevas montañas. En el 2003, ya era el miembro más joven en el equipo español de esquí de montaña. Y hoy por hoy, acumula cinco campeonatos mundiales en la prueba vertical, dos campeonatos del mundo individuales y uno en modalidad combinada. Pero por un momento, todo esto pudo no haber pasado, ya que Kilian tuvo un accidente grave en 2006, al fracturarse la rótula corriendo por Putscherda. Los médicos le dijeron que era difícil que volviera a condición óptima para competir, pero Jornet se esforzó al máximo para recuperarse. Y tras varios meses de reposo, terapia, lectura y reflexión, volvería a la montaña. Durante esa dura etapa, hizo una lista de carreras en las que quería participar. Él mismo pensaba que tal vez a los cuarenta o cincuenta años pudiera tachar toda la lista, pero no tardaría tanto para nada. Esta fue una forma de automotivarse, pues por un tiempo quiso dejar la competición, ya que siendo muy joven, su fama en el medio deportivo ya había escalado mucho y sentía presión al estar tan expuesto a los medios y a los que lo idolatraban. Y es que, a pesar de ser un supercampeón, siempre fue una persona reservada y de pocos amigos. Pero finalmente, Jornet volvió a las montañas, que es de donde venía y es donde descubrió que siempre quería estar. En 2007 se introdujo al mundo del running. Sus impresionantes habilidades, agilidad y rapidez en este estilo, también le han traído grandes alegrías, ya que entre 2008 y 2010 obtuvo tres títulos mundiales. Con sólo 20 años, batió el récord de la carrera más prestigiosa de todas, la Ultra Trail Mont Blanc. Increíblemente, Jornet casi es descalificado, antes de comenzar, por no cumplir con el material obligatorio de la carrera, ya que los corredores deben llevar una mochila, pero Gillian sólo tenía una riñonera y en vez de cantimplora, una pequeña bolsa de plástico. Aún así, no sólo ganó, sino que batió el récord completando la carrera en 21 horas, tras 166 kilómetros de recorrido, con un desnivel de 9.400 metros positivos. Es decir, todo su vida. Una auténtica locura. Y en 2009, también rompió el récord de la Tahoe Rim Trail en California y Nevada, en los Estados Unidos, llegando en 38 horas con 32 minutos. Piensa que esta carrera consta de 265 kilómetros y un desnivel de 8.000 metros positivos. Y en 2010, Jornet se propuso completar una serie de subidas y descensos en el menor tiempo posible, en el menor tiempo jamás realizado en las montañas más importantes de todo el mundo. Se llamó Cumbres de mi vida, que era el reto propio que lo llevó a subir a cimas increíbles, sin cuerdas fijas, sin ayudas de compañeros ni guías y sin usar oxígeno artificial. Y ojo, tampoco tenía campamento de altura o cualquier otra asistencia más allá de lo que él llevaba encima. Y por si fuera poco, además, decidió comenzar cada subida desde el último lugar habitado al pie de cada montaña, aumentando así considerablemente el recorrido y el desnivel de las escaladas. Y ojo, que ese primer año subió y bajó los 5.981 kilómetros del Kilimanjaro africano, en sólo 7 horas y 15 minutos, rebajando en más de una hora la anterior marca mundial. Pero después, volvió a subir también el Mont Blanc, que es el techo de los Alpes, con 4.807 metros. Fue en 2012, iniciando el recorrido desde Courmayeur, que es el último pueblo del lado italiano. Este era su segundo intento tras el accidente en la primera subida, donde murió su amigo e ídolo, Stefan Bross. Y esta vez, en honor a Bross, descendió por Chamboní en 6 horas y 17 minutos. Una locura considerando que alpinistas experimentados tardan mínimo dos jornadas para completar el recorrido. Y en 2013 salió desde la iglesia de ese mismo pueblo, a mil metros de altura, para bajar su tiempo del Mont Blanc a sólo 4 horas y 57 minutos. Y de allí fue al Matenhor. Partió desde Servinia, alcanzó la cima de 4.476 metros, y bajó en sólo 2 horas y 52 minutos, rebajando el récord en 22 minutos. Y también intentó ese año el Elbrus, la cima más alta de Europa, con 5.642 metros. Sin embargo, las malas condiciones climáticas le hicieron retirarse a 5.300 metros de altura, donde había llegado en sólo 2 horas y 45 minutos. Y en 2014 subió el Denali de 6.194 metros, que es la cima más alta de Norteamérica. Y como no, batió el récord de subida en 11 horas 48 minutos. Y eso que hizo mal día. Después, buscó el récord en Aconcagua, que es la montaña más alta de América del Sur, con 6.962 metros, y logró una marca de 12 horas 49 minutos. Y lo hizo partiendo del glaciar de Orcones, a 38 kilómetros del inicio de la subida. Y finalmente, llegó la más importante, la subida al Everest. Esa montaña por la que todo alpinista se prepara una vida. Y claro está, Kilian empezó a hacerlo, a prepararla desde los 3 años. Pues bien, entre el 21 y 22 de mayo de 2017, subió y bajó en 26 horas, ascendiendo por la cara norte de la montaña. Pero ese día, problemas estomacales retrasaron su descenso. Y el 27 de mayo, sólo 5 días después, vuelve a hacer cima en un segundo intento para mejorar su tiempo. Y lo logró. 17 horas, y ya estaba en el pie de la montaña más monumental de todas. Kilian escaló dos veces la montaña más alta y peligrosa del mundo en menos de una semana, sin cuerdas, sin sherpas, sin oxígeno y sin dudas. Una muestra de ímpetu impresionante y admirable, y un gran logro de una leyenda. Pero en las demás disciplinas, tampoco frenó su voracidad. El skyrunning también ha sido uno de sus formatos preferidos y ganó cuatro medallas mundiales entre 2010 y 2018, siendo campeón de las series mundiales consecutivamente entre 2007 y 2009, y luego entre 2012 y 2014. Y en ultrarunning, ganó las series mundiales entre 2012 y 2014, al igual que en kilómetro vertical en ese mismo año. En fin, sus logros son tantos que este vídeo puede durar horas, y el aún joven Jurnet puede tener más páginas para escribir a su ya impresionante carrera. Por ahora, vive en Noruega con su pareja Ernelli Fossberg, quien también es corredora de montaña y con quien tuvo su primer hijo en 2019. Y no dudemos, que ese niño también llevará la altura en la sangre, y quizás algún día pueda ser tan campeón como su padre. En fin, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Cuál de sus logros te ha sorprendido más? Y si quieres más vídeos de deportes, dale aquí al suscríbete, regálame un me gusta, compártelo con los amigos y te recomiendo que veas este vídeo de otro espectacular deportista que te va a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.